Sí, los oficiales técnicos hay un cupo por país y por continente, de acuerdo al nivel que tiene cada continente y la cantidad que puede tener. En Sudamérica somos 4 o 5 los oficiales técnicos habilitados. Y la función es representar, en este caso sería la Confederación Sudamericana, porque se trata de un torneo a nivel sudamericano. Entonces hay que verificar las instalaciones, verificar el accionar de los jueces, una especie de supervisor de los jueces. Me tocó participar en tres campeonatos del mundo, entre ellos el Mundial de Alemania, el Mundial de Juveniles en España, en Barcelona, un Mundial de Menores en República Checa, después en dos campeonatos panamericanos, en Guadalajara, en Brasil, bueno, y cantidad indeterminada de campeonatos sudamericanos. Acá vemos que están compitiendo en jabalina, ¿cómo se hace la medición? ¿Los vemos a los chicos con una cinta? A este nivel se hace con cinta. A nivel internacional se hace por mediciones electrónicas, pero la medición con cinta son valederas, y se mide desde el primer punto que hace impacto la jabalina en el piso, hasta el fleje que está delante del atleta, y tiene que tocar con la punta. Bueno, los jueces en este tipo de torneo están los locales, más cada institución participante puede aportar los suyos. Acá hay un grupo importante de jueces, yo vine a dar un curso hace aproximadamente 20 días, y ahí se graduaron como cursos, como jueces nivel 1, que se llama, que son los que se inician. Y después hay jueces de Chile, de La Pampa, de distintas localidades. O sea que también en ese sentido estamos bien cubiertos. Gracias.